Paz y bien, Nuestro Señor Jesucristo. Soy Monseñor Roberto Sipola, acompañándonos siempre y esta semana preparándonos a la Navidad con las figuritas del nacimiento. Me encantan los ángeles, aunque ellos, en la realidad, ni tienen cuerpo ni tienen alas, pero ellos se presentan como quieren cuando van a hablar con nosotros. Y los ángeles fueron los que montaron la fiesta ese día. Se le aparecieron a los pastores, ellos estuvieron protegiendo todo a José y María, seguro que estuvieron cuidando ese portal donde iba a nacer a Jesús desde la primera hora. Y acondicionándolo para él y cuidando a la Sagrada Familia cuando salió yendo para Egipto. Los ángeles nos dieron un mensaje muy sencillo y muy bello. Le dijeron a los pastores, les traigo una noticia que los va a alegrar a ustedes y a todo el pueblo. En la ciudad de David ha nacido un Salvador. Y cuando terminaron de anunciar empezaron a cantar lo que Dios quiere que ocurra ahora. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor hermano. Que tú y yo seamos, como decía San Francisco, un instrumento de paz para que la voluntad de Dios se cumpla. San Francisco por un lado decía, dándole la gloria a Dios, que dichosos son los que se olvidan de las cosas de este mundo y levantan su corazón puro a Dios continuamente en oración, en alabanza. Pero también nos enseñó a decir, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio yo ponga amor, que donde haya tristeza yo ponga alegría, que donde haya duda yo ponga fe. Que no busque tanto que me sirvan sino servir, que me amen sino amar, que me entiendan sino entender. Que los ángeles puedan alegrarse y volar por nuestras vidas viendo que nosotros somos instrumentos de lo que ellos claman, de lo que ellos cantan en la Navidad, la gloria de Dios en el cielo y la paz en la tierra para todos los hombres. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mando a los ángeles que te cuiden todo el día. Te protejan, te preparen para una Navidad muy feliz. Y te mando a decir la Virgen de Guadalupe que ella siempre está contigo, que ella es tu madre.